La vaca mariposa La vaca mariposa La vaca mariposa Los mariposa Todos le llaman Que el resto de la madera Ella le explose por los ojos Le llaman a la vaca mariposa De los dedos Y los peritos Canta y la fila Tanto como un latino ya Hasta esta edad La vaca mariposa Que no sabe Qué hacer Porque ya sabe Canta y la fila Y los peritos Canta y la fila Como una creora Hasta esta edad La vaca mariposa Que no sabe qué hacer Porque ya sabe Qué hacer La vaca mariposa La vaca mariposa Que no sabe Mujeres de victorio como ustedes, dame los papayos y que los niños cuando no pueden hacer. Que ya se esconde por los jugos de la noche, la baja mariposa sin sentir. Que acaban los puestos de dejecer, todos los niños, todos los llenos, yo les voy a amar. Que ya se esconde por los jugos de la noche, la baja mariposa sin sentir. Y los perigos, que en la vida también con su gracia odiar, hasta esta negra hay mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la muerte de él. Y los mariposas empiezan a mirar también, como una de olas, la calzadera es mi mariposa, que no sabe qué hacer, porque la sabe, la puede beber. La mariposa es un bebé.